Oye, tú piétate cuánto no es lo más Hay dos papilletes, ahí está la calla delante, mis amigos. ¡Darnés de la casa! ¡La meta del Ihnengo! Quédate, quédate, bien. Y yo veo. Y yo veo aquí, estoy perdido, Estoy no lejos de los niños, Estoy no lejos de los niños, Y yo veo no lejos de los niños. Ya no sé ya, Dami. Dejé, dejé. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se para? ¿Cómo se para?